Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición aquí en Canal 8 Los Auses TV. Queremos saludar a todos los que nos ven a través de todas nuestras plataformas digitales, nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y también a quienes nos ven a través de TV Cable Select TV. Les queremos contar a nuestros amigos de Los Auses y amigas, por supuesto, también la señora dueña de casa que nos está viendo. Estamos muy felices porque avanzamos, salimos de cuarentena, avanzamos este lunes 19 y avanzamos a fase 2. Es decir, cuarentena solo los fines de semana y días feriados. Bueno, y debido a este avance, tuvimos mucho tiempo en cuarentena, y debido a este avance vamos a sostener ahora un contacto con Eduardo Silva, quien se encuentra en el Mercadito Campesino, que ya abrió sus puertas también. ¿Cómo está, Eduardo? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estamos acá desde el Mercado Campesino en calle Galvarino 270 de nuestra comuna de Los Auses con muy buenas noticias para las locatarias de este mercado campesino que les va a permitir en fase 2 poder abrir y atender a la gente nuevamente, Claudio. Bueno, y no solo para las buenas noticias para las locatarias, como dices tú, sino también para la gente que le gusta consumir estos productos. Vamos contigo, Eduardo. Claro, bueno, estamos con nuestras amigas acá, vamos a hacerle unas consultas, cómo va a ser la nueva modalidad, los nuevos horarios que van a atender a la gente. ¿Cuál es su nombre, amiga? Luz Escalona Zurita. Luz, cuéntame qué días van a estar atendiendo acá, hasta qué horario, y podemos ofrecerle una gama de productos maravillosos acá a la gente de la comuna de Los Auses y de los alrededores que también se atreva a pasar acá al mercado. Bueno, nosotros llegamos acá a atender a las 9 y media, a las 9.30 de la mañana, llegamos a atender acá al pueblito, aquí con todo lo que tenemos, con las socias acá, porque los toca, por ejemplo, los tocó hoy día, lunes, y ahora no sabemos porque no se ha hecho el calendario cuando nos va a tocar de nuevo. Pero mañana le toca a otro y así. Pero me imagino que contentas y felices por poder volver a abrir, ¿cierto? Ya salimos de cuarentena, afortunadamente, esperemos que no volvamos a lo mismo. Mostrémosle los productos a la gente, ¿qué podemos ofrecerle? Por acá, ¿qué tenemos, Aníbal? Esto es, tenemos chuchoca, tenemos miel, tenemos merquén, tenemos maní, nueces también tenemos, tenemos maqui, tenemos café de trigo, tenemos harina tostada, muy rica, verduras, tenemos salsas de ají, tenemos legumbres, de todo lo que tenemos ahí, sal de mar también, tenemos artesanía, tenemos hierbitas medicinales, que son muy buenas. Y todo, todo absolutamente producido acá en la zona de los sauces, ¿cierto? ¿Cuál es su nombre? Magali Orellana. Magali, cuéntame, ¿qué se siente poder volver a trabajar, cierto? Un poco más de tranquilidad para la familia, para el bolsillo, ¿la gente viene a comprar ahora, que está abierto? Bueno, nosotros el primer día que abrimos hoy día, de que empezó esta pandemia, de marzo, del 6 de marzo, que no abríamos. Y hoy día, el primer día, no han dado mucha gente, pero ha venido a visitar, por último ha pasado a saludarlos, que estamos, sí, que han pasado a saludar y a darles las buenas vibras, que se empezó a trabajar. Y por el lado de nosotros, feliz de venir a trabajar, porque ya está entrando el lío a la casa. Y sacar nuestras cositas, porque ahora mismo está saliendo verduras, mi compañera trae verduras, zapallo, calabaza, de todo lo que pudimos traer. Pollitos de campo se traen. Productores saudíos. Productores saudíos, todo totalmente saudíos. Claudio, ¿alguna pregunta desde el estudio para nuestras amigas acá en el mercado campesino? No, simplemente, ¿cómo están los precios? ¿Cómo andan los precios? Y eso es importante también comentarle, ¿han subido desde la última vez que abrieron? ¿Cómo están los precios? Bueno, me pregunta Claudio si es que los precios se han mantenido o han tenido que subirlos un poquito por el tema de que ha estado media lenta la venta. Nosotros estamos con los mismos precios de antes de la pandemia. No hemos subido nada. Los huevos se traían a 3.000, a 3.000 llegaron. El zapallo, zapallito de 3, 4 kilos a 1.500 pesos. Las calabazas, 2.000. La mallita que trae 6 y por unidad a 500 pesos. La arvejita, 2.000. Está todo a 2.000 las cositas de legumbres. Y las artesanías están todas al mismo precio en realidad. Los manises a 1.000 pesos. El merquén a 1.000 pesos. Entonces, precios están los mismos. Rondan entre los 1.000 y 3.000 pesos máximo, Claudio, digamos. Para venir aquí al mercadito. Exacto. Oye, bueno, según lo que estoy leyendo acá en la página de Facebook que tiene la mesa de la mujer rural, anuncia el horario de atención de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, los días lunes, miércoles y viernes. Así que ponga mucha atención, señora, usted que nos está viendo, nos está escuchando. Los días lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 2 de la tarde, está atendiendo entonces el mercadito campesino. Como siempre, como usted ya lo está viendo ahí en las imágenes con todos los productos directos del campo. Oye, pero se ve todo rico. Exactamente. ¿Cómo no dan ganas de seguir una dieta saludable con todos esos productos, Eduardo? Exactamente, ese es el valor agregado que tiene consumir este tipo de productos, ¿cierto? Verduras de huertas totalmente orgánicas. Imagínate, tenemos sal de mar acá, el maqui, que es un antioxidante tan bueno para nuestra salud. Más allá de que son productores locales, también tenemos que darle el punto a que son alimentos saludables, alimentos sanos que nos van a ayudarnos a sentirnos mejor incluso y a cuidarnos también, Claudio. Claro, esa es la idea. Bueno, dejémosle ahí los micrófonos, Eduardo, para que ahí las mismas señoras puedan invitar. El otro día hubo una actividad también, estaba realizando acá. Se entregaron árboles frutales a las socias de la Mesa de la Mujer Rural también. Otra iniciativa ahí que realizó el equipo productivo de la Municipalidad de Los Saoces. Así que, bien por ellas que están trabajando, bien porque abrieron nuevamente las puertas del mercadito campesino. Así que dejémosle la pantalla ahí para que puedan ellas mismas invitar, Eduardo. Claro. Amigas, la invitación a la gente con todo el entusiasmo para que vengan a mirar sin compromiso, a adquirir algunos de estos maravillosos productos que tienen ustedes acá en el mercado campesino. Hagamos la invitación a la gente. Mire, la invitación de nosotros es de lunes, los lunes, los miércoles y los viernes, de 10 de la mañana a las 2 y media. Esa es la invitación que tenemos aquí y cada día que vengamos van a haber productos frescos, porque nosotros traímos la verdura fresquita, si traímos pollo de campo lo traímos solamente por el día que se viene. Todos los días no van a encontrar pollo porque algunas compañeras traen, pueden encontrar el día martes, el día miércoles, pero si alguien quiere hacer un encargo puede venir acá y nosotros lo traímos igual. Por cosas por encargo igual traímos, tortillas por encargo, de todo lo que necesiten del campo. ¿Algún dulcecito, algún producto hecho a base de esto mismo? Sí, pues tenemos chocolates que tenemos allá hechos, que no se sacaron para afuera hoy día, mermeladas de ají. Chocolate, miel. Sí, miel, mermelada de ají, me dice. Ah, no, es pasta de ají. Ah, pasta de ají. Claro, no, pero existe la mermelada de ají. Sí, pues sí existe, sí, pues sí existe. Claro. Aquí tenemos unos chocolatitos, a ver, ¿por qué no? Estos son los chocolatitos. Estos son los chocolatitos. Mira qué maravillosos estos chocolatitos. Son de avellana, de avellana son estos chocolates. No, yo los he probado, son pero muy exquisitos, se los recomiendo ahí a la gente que vaya a comprar. Claro, muchas gracias. Bueno, productos totalmente recomendables entonces desde acá del mercado campesino, Claudio. Bueno, ¿qué más te puedo mostrar? Nada más que hacer la invitación a la gente a que venga a apoyar el comercio local para poder ayudar a estas emprendedoras, ciertas ausinas que estaban ya, como decía nuestra amiga acá, entrando el león a la casa. Así que ya en fase 2, felices por ellas porque van a poder seguir trabajando, Claudio. Exacto, esa es la idea y por eso estamos nosotros como Canal 8 apoyando la difusión del mercadito campesino porque creemos que es importante no solo apoyar también a nuestras emprendedoras locales sino también alimentarse saludablemente como son los productos 100% orgánicos y naturales que tienen ahí nuestras amigas. Muchas gracias, Eduardo. Recordemos que están ubicadas en el pueblito artesanal. Ahí usted acaba de dar la dirección Galvarino 270, parece que dice, ¿cierto? Galvarino 270, correcto. Mira, me muestra Morchela acá, la productora. Mira, la Morchela es un producto bastante, bastante gourmet en conserva. Sí, bueno, en conserva, sí. Mire qué maravilloso. Bueno, Claudio. En el quinto en tomatito, cierre y en conserva. Ok, muchas gracias entonces, Eduardo, por este contacto. Les da un saludo ahí a nuestras queridas emprendedoras. Muy bueno este móvil, muy rico, muy saludable. Y así de esta forma nosotros terminamos también este contacto con nuestra unidad móvil que siempre está recorriendo las diversas calles de la ciudad de los Saoces, diversos puntos también de nuestra comuna. Nos volvemos a encontrar en un par de minutos más, siempre a través de la programación de Canal 8. Tú que amas tu tierra Tú que te esfuerzas con mucho valor Puedes compartir momentos de diversión Canal 8 para toda la familia Canal 8 para toda la familia